¿Vieron el regalazo que le dio en Manuela a su querida y distinguida esposa? Una Mercedes Benz dos mil veintitrés. Un aplauso para él. No, no, y rima en todo. Yo lo que quiero destacar de todo que esa niña me compró la esposa de la Alfa. Esa es una diosa. Cómo ella reaccionó, cómo ella actuó. Vi que es una mujer bien sencilla. Mañana, doce del mediodía. Oye, oye, me esto, espérate, espérate. Dame esto, Axel, antes de tú acabar. Doce del mediodía, mañana les tengo un regalito. Atendo a mis redes sociales, a todos los seguidores. Ah, yo quería que era atento a la cuenta de banco. Yo iba a decir cero trece. Atento hoy a la de ustedes. Gracias. Tú has ido a mucha premier. Tú has visto cómo hacer la película aquí. Es una actuación barata. No, 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 Axel, no, no, no. No creo. No, no, no. Él la compró para tirarla ahí. Dice que vamos a hacer esto y esto para, porque ya todo lo del Alfa se ha vuelto un sonido. No quieran tapar el sol con un dedo. No, inclusive, inclusive, discúlpame Luis, él había dicho, él dijo, esto no es que yo voy a cambiar esta y te la voy a dar a ti. Dice que. Como Franklin Mirabal. Dice que te voy a dar esta guagua y que entonces yo voy a comprar esta. No sé, él le compró su guagua a ella. No fue que yo lo dejé. Y lo dijo más moderno. La hubiera comprado en silencio. Es una actuación barata, señores. Oye. Se la pasa, Axel, déjame. No creo. Te voy a tu ir al aire, pero tengo que hacer. Dale. Cuando tú eres una figura de ese renombre, tú te puedes tirar un peo y si te grabaron, se va a hacer tendencia. Cuando el Alfa lo subió a su historia, como lo haría yo, como lo harías tú. Lo que pasa es que es el Alfa el jefe y es noticia. Automáticamente, él lo sube, muchas páginas lo cogen, lo replican. Olvídate lo que sea. Como opina con Nati. ¿Tú no le has regalado Nato? Espérate, no. A mi esposa, pero no lo he subido. Te voy a decir a los que. Pero, ¿por qué? No está más subido. Tú no quieres que se riegue. No, no, no. Si tú lo vas a hacer yo mismo con una noticia, Fogón, que es la machimosa. Cuando le compres. Escúchame. Cuando le compres su guagua, la voy a subir. ¿Tú sabes por qué? En la página, lo primero que va a poner Fogón, Luis Nicorporán, le regala tal cosa. Pero eso no importa, eso está bien. Cuando yo le compre su guagua, la voy a subir. Eso no está bien. Señores, pero que dice, cuando Luis Nic se comprometió, que cuando se comprometiste, que después nosotros vimos todos los periódicos, lo subieron. Lo subieron. Lo subieron. O sea, todo. El alfa es de publicar muy pocas cosas de su esposa. Exacto. Es nosotros más normal ver a los niños y por como los niños reaccionaron, esos muchachos van a hacer una bulla cada vez que el alfa hablaba. Eso lo compró el alfa. Eso no, no, mi amor. Para tirarla ahí. No. Él ahorita van en esa guagua igualito. No, eso no fue para tirarla ahí. Eso fue un gran detalle que le hizo a la esposa. Dile tú, ven, que tú eres mía. Espérate, cállate la boca. Los comentarios que están diciendo hasta que fue por intercambio, porque en las historias, él le dio la mention a un a un a un dealer, a un dealer, pero si fue intercambio, fue bueno y válido porque lo importante es el regalo, aparte de que esa mujer se lo merece. Y no a todo el mundo le dan intercambio de una guagua de tantos millones. No, no, no creo que haya sido intercambio. Claro que no. Créame, si fue en ese lugar, no. Le hago el cuento, le hago el cuento, espérate, el cuento de los intercambios. El que me conoce sabe que yo soy muy poco amigo de los intercambios. Prefiero que me paguen mi dinero porque los intercambios para mí traen temas. Y cuando yo compré mi guagua, que la compré, yo le di mention al dealer por el buen trato. Y porque claro, la persona es amiga mía y no funde el cambio. Y muchas veces pasa con esos artistas que cuando en los dealers o donde sea le hacen la vida más fácil, entonces lo congan con el agradecimiento, lo taggean. Yo siento que eso le salió del corazón al alfa. Es un regalo. Y como reaccionó su esposa y los niños, bellísimos. Es un regalo. Para mí eso debería ir para Hollywood. Ya, esto si eres palo. Es una actuación. No, te está volviendo hate el del alfa. No. No. Claro que sí. Sí. Pero el digo que más yo oigo es que no. Que no. Pero ok. En mi vehículo que tengo una musiquita heavy. Pero entonces ¿por qué tú ves eso falso? Te gusta su música. Ahí es que yo quería. No me gusta el sonido. Ahí era que yo quería llegar. Claro que te gusta el sonido porque ella acaba de decir que tiene un vehículo y le pusiste una musiquita. Aquí nadie te ha preguntado si tú le pusiste música al carro. Ah. No. No. Estás hablando conquería. ¿Entiendes? Que a todo el mundo le gusta el sonido. Pero yo lo que estoy aclarado. Cállese la boca. Yo lo que estoy aclarado. A nadie le preguntó a usted si usted le puso música al carro. Que no. Que no. Que oye ese de ahí. Escúchame. El artista. De los artistas más organizados aquí y que tiene su familia desde cero. Es el alfa. El mayor. Que hay que respetarle eso. Que esas esposas. Que lo echar con Lourdes. Secreto. Porque. Porque esas esposas vinieron con ellos desde cero. Claro. Y hayan tenido situaciones y no se están comiendo la masa ahora. Exactamente. Si él quiere publicar que se tiró hasta un peo al lado de su hijo y su mujer. Tiene que hacerlo. ¿Tú sabes por qué? Pero me puedes expresar. No expreses nada. Váyase para Capicuas Radio Show si usted quiere hablar. Y un hombre que no publica a su esposa. En el caso tuyo. ¿Tú sabes por qué ese hay que publicarlo? Porque si es cualquier disparate que vieron al alfa con cualquier gente al lado. Lo publican y le hacen un daño. ¿Y por qué cuando él quiere poner la bacana a la reina? No se puede publicar. ¿Por qué no? Ah. Si la ven con otra grabando un video. Cuando yo tenga. Cuando yo tenga cuarto que pueda regalarle a la mujer mía. Tenga ese carro es suyo. Lo voy a subir a mi torre y lo voy a subir a mi fit tenga. Oye que lindo. Atención cabina. No. Atención cabina. Usted lo está regalando a los seguidores. No a ella. No. Porque es un mensaje también. Es un le tiraba una foto y unos videos. Regale callao. El que va a dar. Pero si no. Pero si no. Por lo menos es algo que no hiciste tú. Tranquilo. Siéntense a ver los comentarios de este video y ustedes verán. No hiciste tú que tú no diste nada ni a tu mujer le da nada. Lo di callao. Lo que pasa es que yo no tengo que publicarlo. Pero no es cuestión de publicarlo. Cuando viene a ver yo di más que tú callao. Pero si vaya ahí. Pero en el caso de en el caso de Fogón Fogón tiene que darle no pruebas sino que hay personas que la apoyaron a ella también. Se lo mando Luini mira no me gusta publicar esto. Si tú me ayudaste. Luini espérate por favor. Espérate. Me clara de algo a este energúmeno. Yo te voy a decir una cosa. Es que eso primero para yo saber si me estás perdiendo. Yo te voy a decir una cosa. Espérate. Dime que eso para saber si me estás perdiendo. Bruto. 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 Yo te voy a decir una cosa. Tengo diez años que te quede bien claro porque con eso no me gusta relajar. Yo tengo diez años haciendo lo mismo que hago para reyes para en todas las ocasiones especiales para la madre. Yo voy contigo. Yo voy contigo para los reyes. Perdón. Perdón. Y lo que yo doy a mí me lo dan. Tienen que cuidarse. Y yo tengo que publicarlo. A ti. A ti. A ti. Quizá no le guste el sonido. Pero tú no sabes si le gusta a quien me lo dio. Que te quede claro. Tú sabes por qué yo lo publicaría. Axel. No es para los seguidores. Es para los tígeres que están de aquel lado. Espérate. Déjame terminar papi. Tú vas a hablar ahora. Los tígeres que están de aquel lado. Que a veces andan brincando. Saltando. Si Dios me da la oportunidad de yo hacerlo con una persona que yo quiera o admiro. Yo lo hago de un regalo. ¿Para qué? Para enviar un mensaje de usted. Es una forma de tú agradar y hacer sentir a esa persona contenta. Un detalle que lo puede imitar tú. No echando vaina porque echando vaina es una cosa. Y enviar un mensaje de tú también valor a una gente. Es otro. Óyete algo Axel. Yo llené el otro año. Pero que tú no lo hagas. Es problema tuyo. Yo llené el otro año. La jipeta de rey. Pero si tú no lo publicas. Axel. Es problema tuyo papi. El que lo publique. El que el que Fogón lo publique. No está mal. Es problema tuyo. Yo te voy a decir algo. Nosotros estamos acostumbrados a ver al Alfa. Que si me compré. Que si gaste tanto en esta tienda. Que si tengo. Que si tengo. Lo voy a matar. Lo que que él publique. Lo que le dio a su esposa está muy bien. Porque es algo que él no muestra siempre. Yo lo vi bonito. Y sobre todo. Yo lo vi bonito y sobre todo que él. ¿Por qué tú publicas cuando le cambiaste la ropa a Alexa. Ahí está. Habla. 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 Buen canalla. Buen canalla. espérate con ese mismo vídeo se genera dinero para seguirle regalando al mismo para que en el caso del fogón de lo que ustedes han hecho social para que el que quiera unirse lo siga apoyando que el que le quiera regalar otra jipeta eso es algo porque diferente te pusimos ejemplo de por qué mucha gente lo publica felicidades a la esposa del alfa y felicidad del alfa atención ahora naste bonito lo que está haciendo una entrevista valores eso es una actuación barata la entrevista que yo tengo que sale es haciedura con quien tú sí sabe tú que los tiene amaneciendo despierto ahora las cosas van a poner muy difíciles